Yoki de los Mochis y de Navajoa respectivamente, muy parejos, muy confiados, la pelea para cerrar una estupenda cartelera, Fernando el Cochulito Montiel. Esta le dejaron mucho compromiso a la pelea estelar porque han estado muy atractivas las peleas de respaldo, pero esta pelea se espera una pelea de knockout por la característica de los dos y sobre todo de Meño Gallegos, que es un noqueador nato. Pues es la pelea estelar aquí a través de Canela TV, todo listo, la voz del boxeo, Joe Martínez en Canela TV. Y ahora, damas y caballeros, la última pelea de la noche, la pelea estelar, ocho asuntos en el peso semi-completo. Primero en la esquina azul, de Navajoa, México, Jesús Morioque. Aquí viene Morioque, está confiado en la victoria, se ha preparado como nunca para esta pelea y escala el cuadrilátero con este pantaloncillo en azul y plata, vistosísimo. Aquí tenemos a este hombre que pega con todo el punch. Morioque, está confiado en la esquina roja, de los mochis Manuel Gallegos. Aquí está el local, arropado por su gente, Manuel Gallegos. Aquí viene ya tirando golpes, con un ritmo de tirar golpes para escalar el cuadrilátero ante su público, ante su gente, en la pelea estelar de la noche, aquí a través de Canela TV, Fernando Monfiel. Lo está esperando la gente, esa es la pelea que está esperando todo. Vienen a verlo desde Bachoco a este meño gallegos, que esperan una gran noche, una noche redonda para todos los locales, los mochis de Agostura, de Huamuchi, de Bachoco. Vamos a potenciar un gran cierre de cartelera por parte de Canela TV, Canela Boxeo, que siempre está presentando los mejores eventos. Y ahora amigos, el himno nacional de México. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, damas y caballeros, desde Poli Deportivo Centenario de Los Mochis-Sinaloa, México! ¡Este es el momento que todos estamos esperando la pelea estelar de la noche! ¡Ocho asaltos en el peso semi-completo! And here we go, ladies and gentlemen, with our main event this evening, Eight rounds of boxing scheduled in the Light Heavyweight division. Presentada por Candela Box and World Cup Boxing Series. Descarga Canela TV y disfruta las mejores peleas siempre gratis por Canela Boxeo. Los tres jueces por esta pelea. The three judges scoring this bout. Andrés Armenta, Lorenzo Garza, y Juan Parra. Y encargado de ring, el referee, your referee in charge of the action once again, Javier Peñato. Y ahora, damas y caballeros, los jueces están listos. Los peleadores están listos. Los mochis, dile al mundo si están listos. Presentando primero en la esquina azul. Con los pantalones gris con azul y un peso de 79 kilos, 500 gramos. Introducing first, fighting out of the blue corner. Wearing blue with gray, he weighed in 79.5 kilos. Con un récord excelente de 10 victorias, con 7 ganadas por knockout. Solamente una derrota y un empate. His professional record stands in 12 bouts with 10 victories, including 7 knockouts. One defeat and one bout even. Desde Navajo, Sonora, México. Presentando, Jesús Mazo Morioki. Y su oponente en la esquina roja. Con los pantalones negros con plateado y un peso de 79 kilos. His opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wearing black with gold. He weighed in 79 kilos. En 20 peleas, su record, 10 y 9 victorias. Con 16 ganadas por knockout y una derrota. His professional record in 20 fights. Outstanding with 19 victories. Just one defeat. 16 big wins coming by way of knockout. Presentando el orgullo de los Mochi Sinaloa, México. Manuel Mendo Gallego. ¡Vámonos! Háganme caso en mis indicaciones. Quiero que tengan mucho cuidado con la cabeza, con los golpes en la nuca, en los riñones y abajo del cinturón. Cuando uno caiga a su esquina de trama lejana para ya empezar el conteo. Si no está ahí, lo voy a suspender. ¿Ok? Háganme caso pues. ¡Vámonos! Muy claro el referee y enérgico y está bien para que el boxeador pues cumpla con estos requisitos de no golpear debajo del cinturón, no golpear en los riñones, no golpear en la nuca. Y sobre todo pues tener cuidado. La cabeza en el boxeo, señor Montiel, es nada más para pensar. Además, para que la pelea sea limpia y ya están advertidos antes que nada. Pues aquí está la pelea estelar de la noche. Boxeo de cinco estrellas a través de Canela TV y Canela Box. Canela boxeo en una estupenda noche. Y aquí la campana los llama a combate para el primer episodio. Los dos en guardia derecha, Jesús Moroyoki de azul y plata y su rival Manuel Elmeño Gallegos en este pantaloncillo en un cobre brillante y encendido con negro. Y ahí trata de ir al frente con la combinación de uno-dos. Estamos hablando de boxeadores de más de 80 kilogramos, boxeadores en donde la dinamita estalla o puede estallar en cualquier momento. Aquí los golpes tienen un impacto brutal, un impacto de más de 350 kilogramos. Aquí está buscando, no caos, rápido. Se va hacia adelante, Gallegos y soltó las manos, facilito de manos, Gallegos, Fernando Montiel. Sí, lo estoy viendo muy rápido ahora, más rápido que en anteriores ocasiones. Se nota que trae muchas ganas de pelear. Y cómo no, pues la gente aquí es exigente. Y aparte, mucha gente viene a verlo y tiene que darles ese gusto, ¿verdad? Estábamos en una división, comentaba Milalo que ya aquí hasta los golpes, hasta los golpes de uno que no sea tan buena ya duelen. No, hombre, y cada vez que hay un golpe y brinca el boxeador se estremece el cuadrilátero. Sí, más de 180 kilos arriba del rim. Bueno, más de 200 kilos si contamos el peso del referee. Yo creo que sí, ya todo estaba muy bien, como en 90 kilos y de repente lo puso 200. Ahí está el derechazo, la izquierda, la sierra, la guardia, Moroyoki tratando de protegerse. Pero aprovecha Gallegos la pasividad de Jesús Moroyoki para tratar de quitarse de encima los golpes. Mueve la cintura, pero no hay una respuesta de Moroyoki. Ahí con el 1-2 castiga. Bueno, percó de parte de Moroyoki. El mejor golpe que ha conectado hasta ahora, el de azul, pero sin lograr todavía una buena ofensiva, como sí lo ha hecho ya en este momento de la pelea su rival. El mazo le dicen a Moroyoki. ¿Y por qué el mazo le dicen? Porque pegó durísimo. Pues vamos a ver si hace valer su pegada. Y aquí está la respuesta del meño Gallegos, marcando su jab de izquierda, ondeando la cintura. Se lo quita bien Moroyoki, como que está esperando un descuido de su rival. Y esto evidentemente, si pega fuerte el mazo, lo hace muy peligroso, Fernando Montiel. Sí, bueno, los dos pegan muy duros. A mí me consta que el meño Gallegos tenga durísimo. Y aunque te peguen los brazos, esos golpes sí duelen. Entonces el mazo Moroyoki no se queda atrás. Es un peleador que tampoco se ha desenvuelto como él quisiera. Aunque ya hay un corte en la ceja derecha por parte de Moroyoki. Ya hizo daño el golpeo de parte de Gallegos. El meño Gallegos, sí, con su jab de izquierda. Jab que se convierte en recto y que luego dibuja en gancho. Ya hay daño en el ojo derecho de este joven Moroyoki, Fernando Montiel. Sí, este meño Gallegos, ahora sí que donde, como dices, donde pega, pues ya no se hace pelo. Porque sí, es bastante fuerte como pega. Creo que Moroyoki ya se dio cuenta de eso. Viene un corte en el párpado derecho de Moroyoki por parte de los impactos que le conectó este meño Gallegos. Si no crees que son con mucho cuidadito, tampoco lo pega durísimo este meño. Y ha estado aprendiendo más, se ha estado soltando más en las peleas. En esta ocasión me sorprende a mí la rapidez que trae meño. Es un peleador muy fuerte. Se tiene mucho a su fuerza, a su fortaleza física. No tanto a su rapidez de mano. Aquí están los golpes. Golpes precisos. Derechazo 71 con la zurda 69. El jab fundamental 52-192. Hasta ahora, pues sí, está dominando la pelea. Está dominando Gallegos. Y aquí la acción del segundo episodio. Opercoct le levantó la cara prácticamente. Lo hizo ver las lámparas. Y ahora Moroyoki responde dando golpes y un gancho certero, brutal a la mandíbula para enviar a la lona a Moroyoki. Un golpe cortito, pero con toda la potencia, ondeando la cintura y dándole toda la estamina a ese golpe. Manuel Gallegos no va a continuar. No está bien. Le responde de manera titubeante las preguntas al referee. Y el referee hace lo correcto en detener la pelea. Pues sí, tiene que contestar. Y de esta forma se da la victoria de parte del Meño Gallegos por knockout técnico. En el mismísimo segundo episodio. Pega durísimo. Trae dinamita en los puños, Fernando. Impresionante la manera de definir esta pelea con ese gancho de izquierda. Y bueno, ya ni se supo cuál fue el golpe en sí. Pero todos los golpes le dolieron. Lo aflojó. Buena detención del referee. Se dio cuenta de que no estaba muy seguro de continuar la pelea de este Moroyoki. Fue por eso que decidió pararla. Bien parada, porque ya estaba creciéndose más el Meño. Y iba a ser un peleador más peligroso. Pues como dice también, entre menos te golpeen, pues más vas a durar. Ahí está, el gancho izquierdo a la mandíbula lo agarra entrando. Y con la guardia abajo se desprotege después de fallar un uppercode izquierda. Y tenía el puño derecho abajo. Y ahí con un ganchito corto a la mandíbula lo deposita en la lona para el knockout técnico. De manera avasalladora, con un solo golpe. Sí, lo había castigado en el primero y estableció el dominio. Vimos la estadística. Más golpes, evidentemente, conectados por Manuel Gallegos. Pero ese gancho izquierdo, cortito el gancho, Fernando. Fue letal. A la mandíbula fue letal, exactamente. Sí, y no que haya bajado la mano Moroyoki. Sino que al momento de estar tirando golpes también Moroyoki, fue cuando tiró el gancho de izquierda Gallegos. Y fue donde lo conectó en plena mandíbula. En peso semicompleto, México ha tenido dos campeones mundiales. El Canelo Álvarez, recientemente en el 2019. Y también Julio César González de Guerrero Negro. Vamos a la pausa. Aquí estamos en Canela Vox. Un momento nada más. Está logrando una victoria contundente. De manera contundente la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!